Adelantando el 1, peligro, rompan fila porque arranca un pico lento, allá Black Roda brinca en la punta Surreal Manía demostrando velocidad y va rompiendo el chute con un cuerpo en el segundo lugar. Y avanzando por la parte central de la cancha, el ejemplar a Mr. Gao, peligro, corre en la parte interior, arriba está accionando JL Cheddar, en el quinto va quedando Lucky Boyer, The King Cash Money, Legend Warrior, de último corre Black Roda, pasaron el primer cuarto de milla, en 24 de quinto, la punta la mantiene, en la parte interior peligro, dominando el comando a una cabeza, segundo Surreal Manía, JL Cheddar, avanzando arriba, en el cuarto Mr. Gao, quinto corre Lucky Boyer, se acercan al poste de los últimos 600 metros, peligro una cabeza, en el segundo lugar está accionando Surreal Manía y JL Cheddar, avanzando arriba, en el cuarto Lucky Boyer, en el medio corre Mr. Gao, afuera corre The King Cash Money, en la recta queda dividendo ya 350, la punta la va cabeceando JL Cheddar, adentro peligro, afuera corre Tordillo, el segundo Lucky Boyer, avanzando, en los últimos 250, arriba Lucky Boyer, empareando y pasando de viaje, segundo va quedando peligro, en el medio JL Cheddar, Lucky Boyer, número 5 despega, el pupilo que acondiciona Anthony la bala, y la bota del Rey Fuente, cuerpo y medio, gana Lucky Boyer, peligro segundo, JL Cheddar, The King Cash Money, Matral y Jim Warrior, Black Roda, Mr. Gao, de último Surreal Manía.